A mí Durán me dio trabajo. Alfredo Durán apoya a los jóvenes. Alfredo Durán entiende mis necesidades. Alfredo Durán estuvo en mi colonia. Alfredo Durán sí me apoya. Alfredo Durán apoya a madres solteras. Alfredo Durán apoya a la juventud y confía en nosotros. Alfredo Durán con todas las mujeres de España. ¡Somos Marantla! Alfredo Durán